Yo no canto por cantor Ni por tener buena voz Canto pa' que no se unan La pena con el dolor Y que se venga esta chacarera nomás Para que pierda mis ojos Si no te puedo mirar Para que quiera mis ojos Para que quiera mis ojos Si no te puedo mirar Para que quiera mis ojos Para que quiera mis ojos Si no te puedo abrazar Para que quiera mis ojos Si no te puedo besar Para que quiera mis ojos Si la vida me encantar Cuando mi vida se acabe Toda mi planta y sobrer Si no te puedo besar 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 Yo estoy como una charata Cuando la quieren casar Se aplica y se llamar Si no te puedo besar 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 Dicen que mi voz y para mí no sabía andar En mi corazón un puerto libre para amar Solo por cantar la fama supe yo ganar Es el picaplor y del amor siempre es capaz Soy de aquel lugar donde está siendo trovador Vengo a Bajo Aliar, tengo el oficio de canto www.criccucur.com ¡Vamos! La fiesta debe continuar ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 el gran gireste un poquito para toda la gente me voy para el monte en el no hay espinas por los animales mejora la vida Caminos sembrados de noche y desvelo Me brinda esperanza a los desmecheros La cara maniola con aguas del río El chariqui quesío es todo a mi avío Yo soy el marucho sencillo y recuerdos Hoy no yo irroco a ti La llenaría en el sueño